Ya tenemos en la línea, tenemos en la línea telefónica a Joana Rivera. Joana es hermana de Rafael Alexis, usted recordará el chofer asesinado en días pasados en Ciudad Obregón. Joana, buenos días. Se hablaba de una confusión. Sí. Y entonces la investigación se está realizando. De este caso se hizo ya una, se giró una orden de aprehensión, pero los elementos que son los que se dice dispararon y lamentablemente murió Rafael Alexis, se encuentran de vacaciones. Entonces, Joana Rivera, cuéntanos buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo va la investigación del caso? Hola, buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Gracias por el espacio. Y efectivamente, como ya explicaban, lo que está pasando con el caso de mi hermano, deseo manifestar que prácticamente el caso es muy sólido. Tan es así, como ya ustedes lo comentan, se practicaron las investigaciones y se siguen. El caso ya se judicializó y se liberaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué son los que en una confusión, decían, en una confusión, realizaron disparos y lamentablemente muere su hermano? Efectivamente, ellos lo manejan como confusión, pero bueno, pues creo que el hecho de que lo dejaran desangrarse, pues ya no da lugar a una confusión, no más bien deja lugar a un vil asesinato, donde planeaban limpiarse las manos y sembrar la evidencia como siempre lo hacen. ¿Cuántos son los elementos? Son cuatro elementos. Cuatro elementos. Los identificados, no, pero quiero comentarles que mi familia esperaba que fueran detenidos, pero como bien lo decían en la presentación, los señores andan de vacaciones, cuando por todos es sabido, por lo menos aquí en Cajeme, que mi hermano es inocente y que hay muchas pruebas que lo muestran. Y déjenme decirles que la gobernadora licenciada Claudia Pavlovich Arellano no ha dado un posicionamiento, la verdad no sé si no le informan de parte de comunicación gubernamental o no la enteran, y quiero aprovechar este espacio, si me lo permiten, para pedirle a la señora gobernadora que escuche a mi familia como servidora pública, como gobernadora, como mujer, como hermana, y sobre todo como madre de familia, de que instruya a su empleado, Adolfo García Morales, para que ponga a disposición estos elementos, a los cuales premio con vacaciones, no sé si están cansados de asesinar a gente inocente, por eso les llevo vacaciones, aún sabiendo que se les instruía una investigación criminal en contra de estos elementos. La verdad es increíble, es infantil, burdo, y lo voy a decir con toda pena porque no encuentro palabras, es estúpido que habiendo anunciado yo misma el viernes 3 de agosto un video donde se observaba claramente que le sembraban el arma larga a mi hermano, pues el domingo de ese mismo fin de semana les dan vacaciones, ¿no? Este señor, Adolfo García Morales y sus subalternos, les han dado vacaciones dos días después. ¿Dos días después de lo ocurrido salen de vacaciones? Así es, dos días después. Pues una semana después de los hechos donde pierde la vida Alexis y dos días después de yo haber compartido el video que nos hicieron llegar por el correo electrónico. Entonces ellos tienen el viernes... ¿Cuándo ocurrió lo de su hermano, recuérdenos? El 22 de julio. El 22 de julio, una semana después, ocho días después, sería el 30 de julio, entonces de ocho, nueve días de vacaciones. Así es. Entonces, pues, sinceramente es de no creerse la forma en que está actualizando la investigación, constituye un delito por ello el secretario. Entonces, próximamente presentaré una denuncia penal en contra de Adolfo García Morales y de todos los servidores implicados que premiaron a estos asesinos, a estos policías sicarios, con vacaciones por el homicidio de mi hermano. Quiero comentarles que estos policías reconocieron que lo mataron en el IPH o en forma de policial homologado, argumentando que mi hermano les había disparado, lo cual quedó plenamente demostrado en la carpeta de investigación que es falso. Es una mentira. La prueba de Harrison que se aplica a mi hermano para saber científicamente si había disparado un arma salió negativa. Negativa y categóricamente negativa. Estos asesinos que están de vacaciones o órdenes de Adolfo García Morales son sus asesinos. Johanna, eso que acaba de señalar es muy importante. En el IPH, en lo que se conoce como el IPH, que es el informe policial homologado, los presuntos asesinos de Alexi reconocen haberle disparado. ¿Queda asentado en el IPH? Así es, queda asentado. Entonces, pues bueno, creo que el hecho de que ellos trataban de transversarles escenas sembrándole, como ya quedó demostrado en ese video y pues con todas las pruebas periciales. Pero déjame decirte que vinculado a esto, el arma que se encontró en el vehículo le fue practicado el peritaje correspondiente y lo he venido repitiendo. No se encontraron huellas de mi hermano ni de ninguna otra persona. Y tampoco se encontraron casquillos de esta arma ni dentro ni fuera del interior del vehículo de acuerdo al dictamen de criminalística. Entonces, bueno, toda esta evidencia es científica, es objetiva, es verdadera, es confiable y si le agregamos pues lo del video, podemos llegar a la conclusión que estas vacaciones pagadas por Adolfo García Morales y autorizadas por sus subaternos son una estrategia para que van a la justicia y la verdad yo creo que creemos no van a regresar de vacaciones, van a aprovechar para huir gracias a las decisiones inteligentes y sabias que estas personas hacen y a lo cual pues también agrego que son una amenaza para mi familia y para mi te voy a voy a aprovechar el espacio para decir los nombres de los cuatro elementos los cuatro elementos este presuntos responsables y que en su momento se van a sentenciar de manera condenatoria por el asesinato de mi hermano son Luis Albert Luis Arturo Valencia González Rubén Darío Valenzuela Barrera Angeli Carmento Somochi y Rafael Antonio Anaya Beltrán Muy bien ¿Quién realiza la investigación y quién hizo todo lo que nos menciona las pruebas y todo eso? ¿Quién está a cargo? Ok la investigación pues está a cargo de la Fiscalía General de Justicia en todo momento ha hecho un trabajo profesional y sobre todo nos ha dado nos ha respetado los derechos como víctimas de acceder a la investigación incorporar pruebas tener acceso a ellas a cada actuación que se hace en la carpeta y sobre todo aprovechando aquí le quiero solicitar al Fiscal General Rodolfo Montes de Oca que ofrezca una recompensa que me informe sobre la localización de estos elementos de los asesinos de Alexis porque a mí me queda claro que las vacaciones que les hizo el favor de darles a la fotografía morales solo son un pretexto Joana pues muchas gracias muchas gracias por esta entrevista por tomarnos la llamada de teléfono lamentablemente entramos el tiempo muy justo vamos a estar pendientes nos quedamos con estas dos declaraciones fuertes que nos hace la demanda contra Adolfo García Morales y esto de la recompensa dirigida al fiscal Rodolfo Montes de Oca vamos a estar atentos y darle seguimiento al caso de Rafael Alexis nuestra solidaridad de nuevo con usted y con su familia muchísimas gracias buen día gracias 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 gracias